Hola, ¿cómo están? Soy Esenia Mendoza y bueno, estoy súper contenta porque me estoy uniendo a esta gran campaña. Nuestra campaña, Alza Tu Voz, no más violencia, no más injusticia, no más silencio. Que nuestra voz escuche, que las mujeres, que los hombres, que los niños, que los ancianos, alcemos la voz al mundo. Que nos escuchen con nuestra voz, con nuestro grito, con nuestro hacer, porque cada ser humano tiene derecho a vivir una gran vida. Gracias. Alza Tu Voz, muy pronto.